muy buenas gente bienvenido a franza mora games os voy a enseñar un truco cómo eliminar al toro del cerezo del palacio muy fácilmente pero antes en el anterior vídeo logramos acabar con la monja corrupta muy fácilmente con un truco en la que logramos quitarle un 66 por ciento de la barra de subida de un plumazo con un truco un tip y casi sin esfuerzo logramos acabar la nos suministró obviamente para mejorar nuestro ataque y posteriormente hemos desbloqueado el palacio del manantial allí en el segundo ídolo escultor tendremos que vencer al toro cerezo del palacio tendremos que subir por estos tejados fijaros aquí justamente en el lado más próximo a su a nuestra izquierda vale pasaremos de todos los centinelas y nos vamos a centrar directamente en el último de allí para que no nos moleste con nuestra pelea con el toro y así podamos vencerle muy fácilmente también es imprescindible hacer esta acción para que para quitarle un 33 por ciento de su vida de manera sigilosa atacándole por la espalda le esperaremos aquí justamente arriba en el tejado muerto el centinela no nos va a molestar para la lucha contra este animal y ahora os voy a enseñar un truco para acabar con él fácilmente aunque parezca contradictorio os voy a enseñar qué es lo que hay que hacer lo primero de todo una vez que le hemos quitado ese 33 por ciento de su vida es alergarnos y dirigirnos a este punto carlos es una bestia no nos va a dejar pero una vez que logremos reubicarle donde nosotros queremos va a hacer facilísimo lo que no nos interesa es que corra tenerle encajonado nos vamos a dirigir por fin nos deja un poco de respiro y aquí es donde nuestro territorio donde le vamos a hacer bastante daño muchísimo daño y vamos a acabar o fijaros nos vamos a poner aquí justamente en el palacio palacete o palacio fijaros y aquí le esperamos y cuando se vaya de gente nosotros usamos el deslizamiento el esquivo hacia él para que para esquivarle y dejarle su espalda desguarnecida y podamos atacarle sin ningún tipo de problema su espalda y quitándole poquito a poco su vida fijaros siempre buscando en la parte trasera que es un punto débil y nada de saltos ni nada directamente le esperamos en este vértice fijaros y una vez que se acerque a nosotros nos deslizamos hacia él para esquivarlo aunque parezca contradictorio no nos va a poder asestar casi ningún tipo de golpe y vamos a poder atacarle siempre por la retaguardia ya que no tiene maniobrabilidad está siempre encajonado fijaros aquí un claro ejemplo de que está encajonado no se puede mover también podemos utilizar nuestros barrenos para asustarle y poder atacarle más fácilmente con golpes más contundentes y en este caso utilizó el ichimonchi doble aquí me sale un poquito y más pero fijaros prácticamente ya le tenemos finiquitado o matado a este pedazo de bestia que nos infringe muchísimo daño pero fijaros una vez que viene nos deslizamos le hemos esquivado de fijar donde se queda encajado aquí fijaros su barra de postura como la tienen máximos y se aleja porque no quiere nada del combate lo da como perdido y fijaros en menos de lo que canta un gallo hemos logrado vencer al toro cerezo del palacio facilísimamente fijaros con este truco pues nada espero que haya sido utilidad aprovechar esta cuenta de oración este karma de bestia para aumentar nuestros emblemas espirituales y nada lo dicho espero que haya sido de utilidad si fue así dar un like y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos de franza mora